Al encabezar la ceremonia de clausura del Tercer Seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, las Bibliotecas Jurídicas como Medio de Difusión de la Cultura Constitucional, en el marco del Centenario de la Constitución de 1917, el Director General de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vocal de la Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, Arturo Ruiz Culebro, afirmó que el acceso libre y equitativo a la información de alta calidad es una condición sustantiva para la construcción de ciudadanía activa y al óptimo ejercicio y defensa de sus derechos. Ruiz Culebro afirmó que el acervo de las 122 bibliotecas que integran la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación alberga más de 205.000 títulos de libros y más de 1.700.000 ejemplares en temas jurídicos que están a disposición del público en general. El tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación estuvo integrado por tres conferencias magistrales, la Mesa Redonda, Derechos Fundamentales y Bibliotecas y el conversatorio Retos del Profesional de la Información en las Bibliotecas del Ámbito Jurídico. El seminario lo realizaron conjuntamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!